¿Qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, ya me conocen. Este sábado 17 de marzo estamos de nuevo en el Estalón RG y vamos a tener unos 15 años y pues volvamos a echarle muchas ganas. Les presentamos este equipo de audio, mira, si lo muestras. Hoy vamos a tener unas cabezas American DJ a 3x2.50 con una esfera, efecto láser y LED. Además tenemos una pequeña pantalla aquí central para la comida. Y bueno, si me alumbra acá por favor acompáñanos delante de la noche. Estamos en el Estalón RG, vamos a echarle unas ganas. Esta bonita, ¿sabes? Vamos a ver qué tal nos queda el evento. Gente para acá, mi amigo. Vamos a mostrarles el Estalón como. Quedan los eventos sonorizados y amenizados por DJ Verti y Sonido Cubo. Ya que somos tu mejor opción, horas, 15 años, bautizos, divorcios y demás. Si me sigues acompañando hermano. Creo que tenemos un equipo de buena gama, calidad. Ahorita sabes la prueba, en la nochecita va a estar buen el baile. Y pues bueno, son la una infracción de la tarde. Estamos armados. El otro día puse en mi video un número de cuenta. Que pues será de lecto. Y ustedes van a decir, bueno, ¿por qué te tenemos que apoyar o donar? Bueno, hay mucha gente que ve mis videos. Y que a lo mejor comparten mi ideal, ¿verdad? A lo mejor no. Yo respeto todos los puntos de vista. Pero si tú eres de las personas que comparten mi ideal. Y te gustaría que DJ Verti y Sonido Cubo. Un mexicano que le echa ganas, que trabaja, que vive y que se esfuerza cada día para salir adelante. Pueda crecer en este trabajo. Si tú quieres, puedes apoyarme. Voy a seguir dejando mi número de cuenta Electra. Lo que gusta es donar, amigo y amiga. Es bienvenido. ¿Qué vamos a hacer con esas donaciones? Aparte de que compremos algo más bueno para el equipo. Te propongo, si podemos juntar un dinero con las donaciones, te vamos a dar con ese dinero un evento. A una quinceañera, a una pareja, a una boda, a unos tres años. Cualquier evento gratis. ¿Qué significa eso? Que tú con tus donaciones le vas a pagar a alguien que quiera festejar algo bonito, algo bello en su vida. Con tus donaciones te lo vas a pagar tú. Y yo pongo la mano de obra. Por eso es mi intención. Para que crezca DJ Berti y para ser una nueva dinámica. Seguiré dejando mi número de cuenta acá. Les sigo mandando bendiciones, gente bonita. Estaremos aquí en RG. Chequiz se va a trabajar a otro lado. Y bueno, pues que más les digo. Mil bendiciones. Deviertas en la feria Semana Santa. No sé si haga nuevo video de aquí a que termine la feria. Pero si hay video, les aviso. Amigos y amigas, gracias a Jonathan y a Chequiz. Seguimos trabajando en 2018. No olviden. DJ Berti está en el cubo. Tu mejor opción. Hoy por hoy. ¡Vamos! Ahora, en este momento, Disco Móvil Grupo te presenta, en producción, él es Delico Berti. En locución y DJ, Edna Berti. Juntos son Dinastía Berti, de Seapa, Hidalgo. Proyectándote el mejor en algo y en la zona de oro para tus sentidos. Así es que, bienvenido a este gran evento, con Dinastía Berti, Disco Móvil Grupo, Deseapa, Hidalgo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Se ha parecido en la escala La escala de la paloma de la escala Buenas noches Y no bailan Resetizos no te toman La escala de la escala de la escala Ache ¡Gracias! ¡Gracias!